Hoy voy a correr con Carlito Ah si yo le di después el GPS Ah Carlito vino? Carlito corría también? Carlito era la primera Carlito era la primera Están corriendo vos Se le meten 40 bicicletas viste Después se cae una Carlito corrió en Buenos Aires Estaba mejor entrenado para Buenos Aires Estaba medio rápido Ah falta Carlito Él venía a ser Largó delante mío Allá en Carrasco Cuando yo pegué la vuelta venía tras mío Yo venía cerca de 6 Un poquito menos ahí 5'45 puse yo el promedio En la media Venía casi de más allá Cuando me aleé 4'11 6'6 Yo llegué con Dani Ahí llegamos abrazados Si Yo te corrí un rato con él Lo esperé un rato con él Vamos Carmelo ¿Cuánto pusiste? 2'03 Pero llegamos casi juntos Un minuto 2'03 neto Sí Arriba Arriba Ya estás No, yo puse 2'02 de acá Ah, está Oficial Otra vez con la moto Vamos arriba Arriba Casi no corro Bien arriba Casi no corro ¿Qué te pasó? Otra vez volteo una moto ¿Golpeaste? Ahí viene Julito ¿Qué dice Jenny? Ahí viene Julio Ahí ¿Chocaste? Me chocó la moto Ah, igual que a mí me pasó No, menos mal que chocaste ¿Y qué? ¿Tuviste que llamar el seguro? No, no, no puedo subir Estaba bien No sé Bien Julito Vamos arriba Arriba Bien ahí Bien ahí Julito Vamos arriba Hola Esos barrones Ni sudó Julito ¿Viene? Sí, yo dije la foto No puedo ver Me anoté el último día Me anoté ayer Sí Es más, fui a repago Ya ayer me anotaba Dije, me voy para la información Claro ¿Pagaste acá? Ah La inscripción decía 20 a 25 Voy a repago No, no, no Hasta ayer estaba Ah, lo van a sacar Claro Julito Se ve que es un percance tuve No, esto pague yo Acá Acá en el Atrio No, por eso Realmente me quise pagar Ah, claro Ah, bueno Está bien Ustedes no salen La buena decía La buena decía Yo me inscribí a fin de año Es una buena Es una buena Muy bien Ustedes no son cronogramas En las carreras Al tanto tiempo Yo ya sé que este año Yo ya sé Voy a correr a 6 horas Desde en diciembre Sabía Que iba a correr la maratón de Rosario La verdad Ví tanto No me arrepiento correrla Pero vi que estaba Corría todo Dije, no puse Cómo no voy a correr En Brasil Sí Sí Está bien Creo que es la maratón Más organizada De la ejercicio Sí, yo vi que El de llegar a lo de Ale 6 y cuarto A reventar Y este Y ya salí No sé por qué No sé por qué Uruguay 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 Paisandú Vamos Bien Brasil Bien No sé por qué Una mejora Una mejora ¿Eh? Quería poner un poco menos En Perlón y lo mire Pero esa es la que disfrutamos Claro Es un paseo turístico Después hice la Hace ese mismo año Hice la media La media de Montevideo Ajá ¿La half? Pero arranqué muy Lo que pasa es que nunca Me da cauchito Nunca hago esa distancia Sí Entonces salí con los de 3 horas Claro Y te quedaste ahí atrás No, no, no Después avance Pero los últimos 2 kilómetros Llegué No, no 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 No, hoy no Hoy arranqué Ponga huevos Carbonero Vamos arriba Vamos Hoy arranqué en medio suave Tony Los últimos 2 kilómetros al revés Me metí patas Me metí patas No, mejor los últimos 2 ¿Cómo hiciste los prepechos en un grande? Sí Sí Sí, el prepecho Y el edín Digo Sí Pero de cuando agarré 18 ahí Empecé a A cansar Es largo ese rechecho No parecía Sí Era interminable ¡Bien Gauchito! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! ¡Vamos Gauchito! ¡Arriba Gaucho! ¡Bien! ¡Vamos arriba! ¡Métale Gaucho! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Fuerza! ¡Viene Edín! ¡Vamos arriba ese Ultra! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos limpia! ¡Vamos Julio! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Sí ¿Viste que corre descalzo? Ahí viene el Pirata ¿Ves? Sí Ahí viene el Pirata ¿Con quién? No sé con... ¿Con la hija? ¿Será? Ah, capaz que sí Creo que iba a correrla ahí Lo iba acompañado compromete el Pirata ¡Platelito! ¡Volga удобno! ¡Volga удобno¡ Bien Pirata! ¡Vamos arriba el Pirata! ¡Fuerza! Ahí la hija de... La była súper re sentida del pie ¡Cinete! Estos se han corrido como cuatro veces acá Con todo bien pirata nomás vamos los rojos bien piratista bien bien abuelo bien bien ¿qué dices? felicitaciones vos volando anduviste te felicito arriba vos si la verdad que es muy buena carrera vamos Limer dale dale Limer nos pisan los de equipo hay más bicicleta que gente vamos Mili fuerza pa no no puedo encarar yo no podría correr ya estoy duro yo estoy duro de estar parado vamos Cari vamos Cari vamos Cari arriba vamos arriba mira que como viene tranquilo caminando tranquilo que ya llegaste dale caminá tranquilo ni corra ah claro mirá este mirá el Barbarian arriba Brasil Barbarian vamos que se puso se pintó la barba azul se la pintó azul no es pintada azul ah la mierda se complicó se complicó arriba arriba vamos arriba fuerza que te hicieron los borrachos bien ahí vamos arriba Cerro Largo ¿cómo estás? ¿todo bien? vamos más gorda vamos Carmelo vamos Carmelo vamos a caminar para allá a ver si la encontramos Buenas noches. Gracias.